Un intenso tránsito de camiones, mi amor. A ver, oye, que emite a Majul, ¿verdad? Bueno, hay algunas piquetes de postoles, libertadores y tagles. Todo bien. ¿Qué sale bien el Majul? Sí, sí, sí. Y hay algunas trenes, subtos y perimetros funcionan con normalidad. Bien, ¿no? Sí, bien. Qué grande. Oye, mira. A Majul es un poco de noc. No es fácil, ¿eh? Acá está el patito con nosotros. Oye, Metanga, ¿qué tenés?